hola hola qué pasa chavales qué tal cómo estamos venga pues yo aquí ando en el ptr aquí en el reino de pruebas de 6.2 y bueno en esta ocasión pues vamos a ver una novedades curiosas no cuanto menos no van a no vamos a necesitar hacer nada especial en estas novedades no pero bueno siempre que lo tengamos en cuenta pues podemos obtener una ventaja venga las novedades las vamos a encontrar aquí en el calendario y bueno como podéis ver está lleno de nuevos nuevos dibujos nuevos retratos y tal entonces bueno aquí está hasta el día 18 así que ya luego puede ser que no han querido añadir más o que tendrán un tope no de la gente no especule mucho pero bueno ni haga sus cálculos así está siempre entrando para ver qué será el cual sea el próximo evento pues son una serie de eventos que van a ocurrir durante tres cuatro días más o menos y son así pues mitad de semana miércoles de miércoles veis será el primero que vamos a ver no de miércoles a sábado luego lo tenemos aquí otro de lunes a jueves a jueves que son cositas pues ha sido unos eventos nuevos que han puesto pues para darle un poco más de entretenimiento al juego imagino vamos a ver el primero de ellos dice draenor dungeon event inicio ya como siempre perdonad la pronunciación pero vamos ya sabéis que no es lo mío todo bueno si te pinchamos pinchamos aquí vale dice en este evento cuando este evento se active vamos que al matar enemigos de nivel 100 heroico o mítico en mazmorras heroicas o míticas ganaremos reputación con una de las facciones de draenor vale todavía no sé si se podrá elegir la facción con la que se quiere ganar la reputación o si dependiendo de la mazmorra que sea pues ganaremos la reputación con por así decirlo la raza no o el clan enemigo de esos que estamos matando como veis este evento pues duraría desde el jueves 23 a las 12 de la noche a las 12 y 1 hasta el sábado a las 12 menos 1 y tenemos aquí tres días para ganar un extra de reputación haciendo mazmorras en da sea en heroico o en mítico ya sabéis que va a ver la nueva dificultad mítico que va a estar así por así decirlo colocada entre desafío y heroico vale no va a llegar a ser tan difícil como el desafío pero será un poquito más complicado que el heroico la apuesta sería el primer evento luego tenemos por aquí otro que es en el que estoy en el que estamos actualmente aquí en el ptr dice tengo al time walking dungeon event inicio dice bueno que player de nivel 71 eso que personajes que sean de nivel 71 o más podrán hacer podrán acceder a estas mazmorras especiales vale la finalidad que revisitarlo si un poquito de solo más o menos así que luego dentro de esto del d de los paseo paseo en el tiempo que sería el nombre traducido tenemos dos categorías paseo del tiempo de la burning o paseo en la lich ahora mismo es en este periodo en este evento vale que dura desde el lunes 27 hasta el jueves 30 estamos en los paseos de la burning bueno un eventillo pues podemos ir allí no sé si pues he hecho ya un par y bueno la verdad que son bastante fáciles pero bueno habrá quien quien entretenga un poquito luego pues a la vez que no se nos acaba este este evento empieza otro arena skirmish bonus ok que hacemos cuando este evento está activo ganas el triple si que vas a ganar pues eso el triple de puntuación vale al hacer al hacer arenas bueno si estás ahí intentando lograr unos puntos en concreto con algo para algún logro y tal y justo te falta ganar con tres peleas y ya está complicado pues ahora con que ganes una al ser el triple lo conseguirías bueno esto pues para subir rápido y eso no para para subir con menos esfuerzo el índice este evento pues lo tenemos desde el jueves 30 hasta el domingo 3 ok ahora aquí el domingo 3 tenemos que acaba el arena y empieza el ap6 bonus que es el ap6 bonus pues dice que cuando se activa pues eso que los enemigos que normalmente nos darían cristales de ap6 ahora nos van a dar muchos más muchos más será lo típico que si antes te daban 2 ahora te van a dar 4 que sí que es el doble pero bueno como eran pocos pues siguen siendo pocos pero bueno está está bien sobre todo pues bueno ya que vas matando y tal ya sabéis que van a poner una nueva montura por 150.000 ap6 entonces nos facilita un poco esa esa tarea no venga aquí empezaría la de la de la de la pesis y luego éste dura desde el domingo hasta el miércoles el miércoles se acaba y empieza el caminante el paseo en el tiempo estará paseo en el tiempo de la burning y aquí tenemos pasión en el tiempo de la lich ok esta ya así es a partir del nivel 81 una vez hayamos llegado al nivel 81 ya podremos apuntarnos a estas nuevas mazmorras y revivir no aquellos aquellos tiempos esta va a durar hasta el sábado 9 aquí tenemos otra battleground bonus dice que ganas el triple de honor eso es eso es que vas a ganar el triple de honor en los campos de batalla y tal no un poquito como los de la arena para fomentar ahí pues eso que haya más en esos días pues haya más más movimiento no hay en el frente venga y estábamos por aquí el battleground empieza battleground acaba la de paseo en el tiempo aquí otra vez draynor aquí empezaría otra vez la de la reputación vale esta nos va a durar hasta el viernes 15 y aquí tenemos otra nueva que es la de mascotas dice cuando este evento está activo las mascotas ganan el triple de experiencia vale a en los combates entonces si antes pues con que un combate nos daba mil un combate de 25 de 2000 puntos de experiencia a una de nivel 20 pues ahora le va a dar 3000 pues pues vendrá bien este este evento que dura desde el viernes hasta el lunes por ejemplo no os fiéis de las fechas no esto es el ptr entonces no lo vais a tener allí no va a estar en el oficial un evento de cuatro días en el que vamos a poder hacer mazmorras uy mazmorras batallas de mascotas para aumentar un poquito la así la experiencia no de una forma más rápida y bueno esto sería todo ya habéis visto los nuevos eventos que va a haber semanales la verdad que bueno que no es tan mal todo lo que sea pues a ir añadiendo cositas siempre viene bien unas pues nos gustan un poco más otras me gustan un poco menos yo por ejemplo ya que no soy muy de pvp pues la de arena y la de campo de batalla no lo aprovecharé lo de mazmorra pues habrá que ver si alguna reputación que me falte por subir entonces pues bueno es un poquito como todo no van a ver tan de tal de tanta variedad no pvp pv mascotas van mazmorras antiguas pues hayan hecho un poquito para todo el mundo para todos los gustos un poquito más como siempre digo ya sabéis si os ha gustado si os ha servido de ayuda darle a la manita vale y recordar que para estar al tanto de todo aparte de suscribiros aquí abajo en la información del vídeo os dejaré el enlace a wow pp donde podéis encontrar por más novedades sobre el ptr vale y luego ya por lo de siempre no como conseguir monturas mascotas juguetes logros un poquito de todo así que nada lo dicho un saludo a cuidarse y nos vemos la próxima hasta luego chao chao